Bienvenidos una semana más a este vuestro espacio que como siempre va dedicado a todos ustedes con mucho cariño Intentamos de que bueno paséis un rato sobre todo agradable, divertido, entretenido y dar a conocer cosas importantes, interesantes y sobre todo a personas maravillosas como es la entrevista que tenemos hoy preparada para todos ustedes en el plató de Sintonía San Pedro aunque como también sabéis emitirá en M95 Televisión pero es aquí donde grabamos, estos son los estudios de San Pedro Muy bien pues vamos a conocerlo de mano de Ofelia, una querida amiga profesional y que bueno pues ella se dedica a hacer eventos además de una gran profesión que tiene, una gran carrera y que bueno pues también la vemos ayudando y colaborando con causa justa como la hemos visto anteriormente en Gala Benéfica en fin que aquí también no solamente se trata del trabajo sino de ayudar también así que Ofelia hoy la presentamos como manager de un gran artista además muy polifacético porque es que no hace de todos que el que es artista es artista y se nace con el arte y también uno pues se va haciendo con los pasos del tiempo si no ahora no lo dirá, se trata del cable bienvenido a este plató de televisión encantado de estar aquí y nosotros sí que estamos encantados de tenerte aquí eso que sí, de eso se trata, de compartir y que te conozcamos un poquito más gracias a, te quiero agradecer Ofelia antes que nada habernos traído a este gran artista tan polifacético porque además de cantar, compone, baila bueno es que es una maravilla y además va a presentar también su disco próximamente y hoy hablaremos de imprimicia aquí en la televisión, es así ¿no? ok, sí, sí, sí bueno yo quiero preguntarle primero a Ofelia cómo conoció a este gran artista Ofelia, cuéntame él es un amigo de muchos años a través de la familia es uno de los que queda de los antiguos, gracias a Dios una persona muy genuina, muy auténtica y bueno y para mí ha sido una sorpresa que ha estado un poquito pachucho y gracias a esos males pues ha dejado un poquito de ver por aquí por nuestra tierra y bueno y ha sido una sorpresa tenerlo aquí un lujo también y era hacía tiempo que no teníamos uno de los grandes y él es muy artista, lo lleva en la raza de sangre y una persona que a pesar de que ha tenido ahora mismo que delegar un poquito sus galas y sus proyectos fuera porque estaba teniendo una proyección muy grande en Inglaterra pues este verano ha decidido compartirlo un poquito con nosotros para ver si se recupera y está a punto de sacar una sorpresa muy bonita que ya la dirá él y de momento está haciendo una bienal de flamenco por una serie de sitios, de restaurantes aquí en Marbella despacito, más bien entre amigos y la verdad que ha sido un boom y no paramos, no paramos y gracias a Dios y vamos a mantenerlo aquí mucho tiempo porque si no Rafael se nos marcha pues no se nos marcha de momento no, yo sé que un artista de calibre que es el cable pues te requerirán en muchos sitios y desgraciadamente casi todos los artistas de aquí españoles es un sevillano eres un sevillano, un andaluz 100% y que bueno que siempre pues desgraciadamente se triunfan más estos grandes artistas como lo es Rafael en el extranjero yo me recuerdo mucho hace muchos años en Inglaterra que aquí no se escuchaba los yesiquí la azúcar moreno y sin embargo en Londres estaban pegando fuerte y se fuera el número uno y eso desgraciadamente ocurre, ¿verdad? sí, sí, sí siempre se ha dicho casa del herrero pero bueno, estoy aquí que esto también es mi tierra Marbella es mi tierra que es Andalucía aunque soy de Sevilla y que me encanta estar aquí también y que espero que voy a hacer unas cositas de arte para que la gente de verdad me escuche y pueda compartir conmigo mi momento y mis cosas Rafael, me decías que tú ya de pequeño no llorabas tú cantabas en la cuna ya, ¿no? yo ya cantaba tú naciste cantando, no llorando yo vengo de una saga buena, de artistas de buenos mi madre empezó a cantar empezó en Los Gallos estuvo en Madrid mucho tiempo muchísimos años mi prima es Tamara la, la, ¿sabes? sí, la consciencima Tamara la buena que canta divinamente la auténtica es demasiado su abuelo que fue Rafael Farina que fue un gran monstruo mi tía Fernanda Romero que fue la creadora del Taranto ¿sabes? y mi primo Juan el de la cuadra con Salvador Tabor que han hecho muchísimas obras en todas partes ahí ha compuesto baile ha compuesto música muchísimas cosas entonces yo empecé a cantar también bailo y bueno me conocen en muchos sitios porque he hecho muchísimas cosas estaba en Londres y caí un poquito malo porque hacía muchísimo frío y me vine un poquito para recuperarme aquí y de momento cuando llegaba pido un buen, buen trabajo me ha ayudado muchísimo de verdad y ha salido muchísimas cosas y no paran de llamar y digo pues vamos a ver vamos a tener que partir ahí tenemos al cable que le recorre le recorre todo su cuerpo las venas y todo el arte bueno has tenido la oportunidad de conocer gente también muy importante muy reconocida en el mundo artístico ¿no? muchísimo y con mucha gente pero has actuado con la Maya he trabajado con Juana de Revuelo muchísimos años cinco años o más años ahí está Juana que de aquí le mando un besito porque de verdad que me quería muchísimo me daba mucho cariño y me hablaba siempre como un hijo he trabajado con Remedios Amaya he trabajado con Juan Peña Lebrejano y con grandes artistas he hecho la Bienal de Flamenco de Sevilla que creo que es lo más grande que se puede hacer y pues ahí lo tengo también bueno que tendrás anécdota que contarnos alguna nos contará ¿no? alguna nos contará ¿no? buena y mala y rato bueno y rato de todo no es duro porque el artista además lleva una vida nocturna que es la noche trasnochar y de noche pues no encontramos de todo o sea que me imagino que sí que es duro ¿no? y ensayar muchos ensayos muchos tener que tratar con la gente yo he trabajado he trabajado mucho sobre todo cuando llegué allí a Londres que era por la mañana casi toda la mañana de ensayo y por la noche de trabajo ¿sabes? dormíamos muy poco pero bueno también lo pasamos muy bien ¿sabes? estábamos allí en un bar que Sevilla Mía que de aquí le mando un besito también a Mar a mi socio de que venga pues sí mandale un beso porque como lo verán en internet para que Mar sepa lo bien que también hemos pasado que hemos trabajado hemos vivido momentos muy muy buenos y Mar comprate un coche con la moto pasamos mucho frío la verdad que el género musical la verdad que el género musical ha cambiado mucho incluso bueno hemos escuchado hemos tenido entrevistas que se fusiona el flamenco con otros tipos de música esas fusiones y tal antes era el flamenco puro y duro era la rumba la sevillana el estilo del disco que vas a sacar y que me gustaría también que me hablaras de él ¿en qué línea hay? el disco que he hecho hay un poquito también de rumba que no lo olvido porque la rumba a la gente le gusta muchísimo pero bueno el disco que yo tengo son Tientos Tango Bulería Soleá por Bulería Martinete que son cosas puras ¿sabes? si no te importa me gustaría hacer un poquito de Martinete que si no importa es que me encantaría es que estoy deseando es que yo encantaría vamos para que lo disfrute todo el mundo porque de verdad eres súper agradable y Ofelia le tengo mucho también que agradecer a Ofelia y te voy a hacer un poquito por Martinete bueno qué lujo para que por lo menos algo del disco que lo escuche la gente qué lujo qué lujo tritritao ahí en el barrio de Triana ya no hay ya no hay pluma ni tintero para escribirle yo a mi madre hace tres días que no la veo si no es verdad si esto que te digo no es verdad que me sentencie a la muerte si me lo quieren eres más mandado mira los oillos de punta mira 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 los oillos coge a la cámara un aplauso muy merecido ahí bueno habéis visto sin nada que apela aquí vamos sin una guitarra sin nada que hay que tener mérito hay que tener mérito pero que voz sarrón que tiene es que vamos de verdad que los vellos así de punta total qué arte que tiene bueno yo me hubiese gustado mucho tenemos que hablarlo y también Ofelia que nos invitó muy de verdad muy cariñosamente y que ya sabes que teníamos ya ocupado fue de un día para otro y fue imposible pero en esta ocasión además que lo vamos a mencionar varias veces que actuarás aquí en Marbella y que no te vas a dejar ir Ofelia ya no te deja que te marche ni yo tampoco ni yo tampoco así dos bellezas diciéndome que me quede yo no me puedo ya no te puedes negar para nada ¿dónde actuarás Ofelia mientras que recupera la voz este gran artista vamos a dejar que vea un poquito de agua y mientras me cuenta qué recorrido es el que piensa hacer por aquí por la costa está actuando en varios sitios actuó el viernes pasado tuvimos un lleno absoluto en el restaurante La Soleá el dueño es un amigo nuestro es Álvaro una gran persona y con tu permiso voy a dar la dirección por supuesto está en calle Andasol en la zona de Costa Bella se llama restaurante La Soleá y es en el local número 4 hace esquina con el Open Cor y es en la Chapa en Marbella y después tenemos la próxima actuación que la hemos delegado porque de aquí le mandamos un beso muy grande a nuestro amigo Flore que está ingresado se ha puesto malito y da una cosita chiquitita porque le deseamos una pronta recuperación hay nuestra energía hay positiva hay positiva Flore te queremos mucho y por eso hemos dejado este fin de semana con tranquilidad y lo hemos pasado para el próximo que si Dios quiere va a ser viernes a las 9 y este es para nuestro amigo Adelardo que es en el Bondegón Montijano que también digo la dirección ¿dónde está esto? ¿dónde está esto? que yo no lo conozco por cierto calle Ramiro Campos Turno en Marbella número 4 sí y allí vamos a dejar el teléfono que si quieren reserva mesa en el 952 764608 es para el próximo fin de semana el viernes es decir mañana no sino el próximo el siguiente porque mañana no tiene ya el sábado perdón el sábado la siguiente semana no pasado mañana y este sábado el viernes tiene también lo hemos cancelado para la próxima sí para la próxima porque mi primo está en el hospital y hemos hecho unos carteles que es flores y cables juntos y entonces yo quería que mi primo estuviera ahí conmigo y vamos a pasar muy bien pues ahí estaremos si Dios quiere ahí iremos también y si me permites un minuto que me gustaría decir un minuto no te permito mucho más vamos tú con ahí el tiempo que quieras antes te he comentado de mi primo Juan que era de la cuadra de salvador tábola que han hecho muchísimas obras por todo el mundo por todo y tengo también que se me ha olvidado un gran artista en mi casa que es Luis Peña que canta y baila y es un monstruo de verdad que mi sobrino Luis como él hay muy poco y también le quiero mandar otro gran cantado de mi familia a Manzano a ver si te lo traes todo un día y hacemos aquí algo gracioso y Manzano que te vengas para la tele Manzano vente a la televisión conmigo y hacéis una cosita que yo te quiero ya lo preparáis lo preparáis cuando queráis os venís aquí hacéis alguna cosita ¿vale? le incorporáis al disco tenemos una cosita que nos podemos dar una pincelada Rafael va a dar una cosita muy especial en la feria no sabemos el día exacto la feria de Marbella en la feria de Marbella que ya nos queda poquito y también tenemos otra cosita para ver al Mádena que también le han llamado un espectáculo pero bueno son cosas que todavía tenemos por cerrar bueno en la feria entonces nos vemos ahí está también en la caseta con los medios de comunicación y ahí pues nos vemos también bueno lo que encarte esto lo que encarte esto lo que encarte vamos nos vamos a tomar allí en la feria que pasa una vez al año que no hace daño tenías alguna anécdota que contarme y yo no te voy a dejar que te vaya así que me cuente las anécdotas no sé que te puedo contar pues bueno te voy a contar una anécdota yo trabajaba en Sevilla en la carbonería y llegó una mujer pues griega y me vio y me dijo que oh que bien canta y que bien bailas y tal yo estaba con el hermano de Luis Amaya con Remedio perdón y entonces pues la mujer pues nos pagó con unos billetes muy grandes uy estábamos súper contentos porque a cada momento que cantábamos bailando nos daba dinero increíble pero bueno nuestra sorpresa cuando fui al banco que pagaba muy poco que era muy grande pero luego la la traducción era muy chica ¿no? que era enorme y vamos que pensábamos que estábamos más o menos rico pero como decimos aquí burro grande ando no ande como que no ¿no? como que no ¿cuántos temas lleva? ¿cuántas canciones? ¿qué te compone? nueve temas tiene nueve temas tengo una bolería que he montado yo de hace muchísimos años que son mis dibujos animados yo hago la pequeña Lulú Heidi Marco Oliver Benji yo he estudiado esos dibujos horas y horas y después lo he hecho un fruto ¿y cómo se hace eso? ya me ha dejado intrigadísima me ha dejado me ha dejado totalmente vamos estudiando muchas horas eso y después pues si tienes compás como se suele decir y tienes arte para hacerlo pues ¿cómo sonaría? es una chimpitita nada más un algo para que lo hagamos un ideita es que no me lo pueden imaginar claro Rafa y ahora le traemos más agua y es que no me lo pueden imaginar a ver cómo puede sonar eso por eso yo decía que era uno de los antiguos porque yo me acuerdo cuando yo conocía a Camarón que tenía 14 años cantando en la venta en Ojen y la verdad que me quedé súper asombrada yo decía no me puedo creer que esté Rafael aquí porque ahora con toda esta gente que hace fusión que son muy respetables pero se pierde un poquito la esencia del flamenco se pierde la esencia del flamenco y la verdad que tenía un auténtico de pura raza auténtico auténtico esto va con pedigrí he tomado un poquito de agua y te voy a hacer lo de los dibujos ¿no? ay y en la inmensidad inspector gache en la salvajada tengo un problema muy grande que me lo va a solucionar por más inspectores que he visto ninguno lo ha podido lograr me ha cortado una vecina que conoce una especial soluciona tu problema primo y no te cobre en la inmensidad inspector gache en la salvajada que simpática que simpática nació una abeja bajo el sol y su ocasión era feliz y su dominio embriagado no hay problema que no solucione la traviesa y dulce abeja maya 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 vuela sin cesar en un mundo sin maldad no hay problema que no solucione maya me encanta además yo me quería con esos dibujos con maya o sea que ha sido los dibujos de infancia o sea que se la ducho pero bueno has visto que se puede no me ha alegrado mucho que he hecho este tema porque yo le he hecho el gache y la abeja maya hago la pequeña lulu marco oliver benji etcétera que siempre por ejemplo el flamenco nos da como mucha seriedad además muchas veces escuchando flamenco depende de qué tema y qué ramos del flamenco nos sentimos algunas veces tristes porque a veces o casi siempre nos relaciona mucho con la vida cuando cantamos con ese sentir a lo mejor a la pérdida de un ser querido una madre que tiene la vida sí que nos sentimos conmovidos es como que se nos conmueve el arma y escuchar por ejemplo esto tan diferente pues que realmente es alegre es simpático es una cosa totalmente distinta a mí me gusta como hemos empezado a hacer la entrevista y te he hecho un poquito de martinete que me gusta que es algo que me gusta que siempre he llevado dentro la soleá la cigrilla el fandango y todo pero dentro de mi dentro de este mundo también que vivimos evoluciona un poquito en el sentido de que yo veía los dibujos y es que era algo que me llamaba y entonces yo creía que podía hacerlo y entonces empecé a estudiar empecé a estudiar y bueno y a la gente me ha encantado mucho en la Bienal precisamente pueden ver todo el mundo el que quiera en el Youtube puede poner el cable flamenco estoy en la Bienal con Juana de Revuelo y estoy cantando Marco y la gente le gusta ¿tú tocaste los palos? bailo también porque tengo una tía que fue la creadora del Taranto y me enseñó a bailar los tiempos los contras los cierres las llamadas y entonces desde muy pequeño me ponía todos los días y venga y otra vez y ahí a veces que me cansaba y yo decía tita y venga y tuve que aprender porque es que no me dejaba mi tía me decía tú tienes que bailar también tú tienes y todo lo que de los temas de tu disco que vas a presentar próximamente que ya lo iremos anunciando cuando se aproxime esa fecha esperemos que el ayuntamiento y tal sea de un sitio bonito como el teatro algún sitio bonito que tú también estés de acuerdo y se haga así a lo grande que es como se merece tu música y tu arte muchas gracias y de los temas que has puesto para tu disco alguno de ellos que le tengas un especial cariño porque se relacione contigo porque te veas más identificado con él Rafael bueno en general en general el disco pienso que eso lo tiene que juzgar la gente yo no puedo juzgar eso pero pienso que va a gustar mucho no digo para ti la pregunta es para ti en especial yo me quedaría con los tiempos tiempos tangos que he hecho es una cosa que bueno todo el mundo ha sufrido por amor y tal vez a lo mejor ahí me acordaba de alguna pequeña que hubo algo en mi vida que pasó y creo que me noto ahí reflejado un poquito y es como un poquito desnudarte ante la gente contando un poquito tu vida totalmente bueno y ahora la feria que ya que he mencionado la feria el tema de la sevillana es algo que te demandará mucho la gente y luego siempre cuando en un restaurante en algún sitio luego la gente al final de la comida como que quiere bailar para perder caloría y desanima y te piden rumbita son temas que sueles hacer también las sevillanas por supuesto que sí aquí en Andalucía la sevillana gusta mucho yo he estado también en Finlandia trabajando y allí gusta muchísimo la sevillana ¿sabes? y bueno es que es nuestra identidad también fuera todo no es el flamenco puro cuando sale fuera lo que se conoce muchísimo es la sevillana yo también hago mucho la sevillana porque es parte de mí aparte que soy sevillano soy andaluz me identifico también mucho con la sevillana y que me gusta mucho ¿has hecho algún videoclí o tienes pensamiento de hacer algún videoclí o...? tengo una película que no lo sabe mucha gente bueno pues háblame de esta película yo hice también me he rodado rodé una película con Tao Rúspoli es un chico americano pero que vino con un con un autocar desde América buscando gente de arte y llegó a Andalucía y entonces pues lo conocí bueno me lo presentaron y me dijo que podíamos grabar y entonces me hizo una película y te voy a decir si me perdonas un momento que me pongo en mente es Tao Rúspoli TaoRúspoli.com ahí se puede ver un trocito de la película luego lo que hacemos no la nota lo ponemos en pantalla y quien quiera visitarle de que iba a esa película cuéntame un poquito de una peliculación de que tipo de película respecto a mi vida él me vio este chico y me dijo que era muy interesante mi vida yo le conté que desde pequeño me fui a cantar a los sitios y bueno como me conoce todo el mundo en Sevilla como me quería y él notó algo y me dijo que íbamos a hacer iba a ir grabando y yo podía ir a los sitios pues donde están mis amigos para tomar una copa y pues yo entraba en los bares cantaba bailaba actuaciones que tenía y venía y fue como recopilando un poquito de mi vida lo recopiló y lo puso que interesante bueno pues eso es una película de acción porque con la acción que lleva sobre todo me dijo que le encantó que le encantó como me quería la gente que era lo más grande que yo tenía dice que tu cante es bueno y el baile también me parece bueno pero más es como te quiere todo el mundo aquí que era una persona en Sevilla especial y he notado como te quiere la gente dice quédate con eso que es lo mejor estupendo y tu gira para este verano no la cuenta Ofelia o no la cuentas tú del recorrido Ofelia nos dice el artista que como manager que recorrido el que va a ser piensa viajar al extranjero se quedará aquí haciendo feria que estamos aquí en temporada alta nos cuenta un poquito de de momento ha cancelado ir a Londres a este a este evento que había de este señor de los jugadores del Manchester porque Rafael no está al 100% y su voz se resiente mucho y ahora con los cambios de temperatura él se tiene que cuidar mucho y bueno está pasando una serie de análisis y tal y el médico le ha dicho que ya está a punto de caramelo ya para recuperarse y va a empezar un poquito a hacer unas cositas para la feria de Marbella y tiene también un espectáculo montado para de Marbella en un sitio bastante importante también por cerrar y tenemos un compromiso grande en Sevilla que por supuesto tiene que asistir el verano estará aquí en varios hay varios restaurantes varios sitios y varias galas desgraciadamente no va a poder actuar en la gala que se celebra en Villa Tiberio para los niños con cáncer el próximo 27 el domingo 27 que estuvo aquí que es encantador señor Morelli Sandro Morelli pues yo de hecho voy a colaborar sin ánimo de lucro en esa gala estaré allí para recoger fondo para los niños me hubiese gustado mucho que Rafael hubiese hecho una cosita allí pero no está bien con lo de extranjeros que hay allí se hubiera muerto loco contigo Rafael con lo de gilí que hay allí en la gala he hecho en inglés y eso igual de aquí al domingo saca fuerza vamos a ver yo pienso que sí alguna pinceladita a lo mejor aunque sea una pincelada si Ofelia lo ve lo consultaré con ella y si puede ser y puedo me encantará porque todo lo que sea una causa justa ¿sabes? que colaborador es muchísima los niños enfermos de leucemia es una pena muy grande de verdad para que la afecte te voy a contar otra cosita también que colaboré en Sevilla cuando hubo el tsunami en Japón el terremoto ese terremoto y se hizo varias cositas porque Japón es un sitio donde quiere mucho el flamenco y donde respeta mucho esta cultura ¿sabes? entonces pues cuando hubo este problema se hizo en Sevilla varias cosas y colaboré en dos o tres sitios con ellos sin interés de nada y yo cuando quiero me gusta ayudar que es muy importante porque a mí me han ayudado mucho tú inclusive me estás ayudando me estás dando la oportunidad de mi disco de comentarlo Ofelia me ha ayudado muchísimo por la parte que me toca a mí como comunicadora de un medio que soy y bueno es tu casa cuando quieras ya sabes aquí estamos y ya para finalizar porque estamos ya finalizando el último minuto me gustaría si te apetece finalizar con alguna cosita alguna pinceladita para poner el broche de oro ya al cierre de la entrevista ¿te parece? ya que me has dicho que vamos a ver la feria vamos a hacerla vamos a hacerla vamos a hacerla vamos a entrar ya en feria que tanto alegra que tanto alegra que tanto alegra no sé qué tiene el Betty que tanto alegra no sé qué tiene el Betty ole ole que tanto alegra que tanto alegra si será sus colores o más que pierda si será sus colores ole ole o más que pierda gloria bendita Sevilla primavera gloria bendita Sevilla primavera ole ole la pena aquí está de verdad es que vamos es que es un encanto un beso a Rafael encantado una persona maravillosa y de verdad nos gustaría mucho tenerte por la costa ojalá que sí que este verano estés mucho por aquí y que de verdad una vez más te digo que es tu casa de verdad y puedes venir cuando quiera para presentarnos el disco pues si te traes pues algún familiar y si quieres venir pues nos tengo encantado de recibirlo Ofelia muchas gracias por habernos traído a este gran artista haber tenido la oportunidad de hablar con él y conocerlo un poquito más así que el próximo sábado no este sino el próximo vamos a hacer todo lo posible por estar ahí también así que nosotros sí que nos encantaría va a ser todo un placer estar ahí muchísimas gracias a los dos y suerte muchas gracias